Dos guardias afganos murieron este martes en un atentado suicida en Kabul. La explosión tuvo lugar en el este de la capital y sacudió los vidrios de las ventanas de gran parte de la ciudad. Los asaltantes intentaron entrar en una base, pero fueron abatidos por los guardias. El Ministerio del Interior afgano indicó que se trata de un recinto civil ocupado por expatriados. Los talibanes reivindicaron el atentado y afirmaron que el ataque tenía por objetivo una base extranjera especializada en servicios de inteligencia.